Desde aquí, desde Falange Española de las Cons, Baleares, y Falange Española de las Cons, Jumayor, damos todo nuestro apoyo a la Falange Española de las Cons, junto con la Falange, nuestro apoyo para las próximas elecciones en Madrid. No me parece correcto que ataquen a uno de nuestros camaradas por el caso Blanquerna. No me parece correcto que el Gobierno nos ataque para quitarnos como adversarios políticos. Desde aquí, desde Mallorca, damos todo nuestro apoyo a los camaradas de Madrid. Por una grande y libre. ¡Gracias!